Sabes desde dónde te hablamos. En Bisagra, es cuestión de perspectiva. Bueno, para arrancar el programa vamos a empezar con alguna reflexión, una opinión, lo que llamamos editorial, que es quien les habla, o otro que sea, Facundo en su turno, opinando sobre un tema. En este caso, sobre la ley bases, o esta gran ley que está siendo debatida en el Senado y que ya tiene media sanción de diputados. Esta ley, a medida que vamos leyendo tanto el articulado de la ley como las críticas, las opiniones de los especialistas, porque parece que es una ley. Bueno, tanto quilombo por una ley. Claro, es una ley, como bien dice el título, base, que tiene un montón de leyes adentro. Más de 200 leyes son. Entonces, bueno, con modificaciones además, que es difícil seguir la línea de cada aspecto de esa ley. ¿Está bien? Bien, en este caso nos vamos a centralizar en un aspecto, durante la mañana de hoy, en esta opinión, después con una entrevista, en lo que tiene que ver con el famoso, famoso, o esperamos o aspiramos que sea famoso, RIGI, que es, ni más ni menos, que el régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Qué es este RIGI? Es básicamente un paquete de beneficios fiscales por 30 años, a cambio de nada, a las grandes empresas extranjeras de nuestro país. No se confunda, no es... Ahora le vamos a poner a Romero para hacer este paralelismo. No es un paquete que beneficia a las empresas. No se confunda, usted no es una empresa, esa es la gran confusión que hay también en nuestro país. Tiene usted una pyme, algunos trabajadores, tiene que laburar sí o sí para vivir. Bueno, no es esa gran empresa que se cree, o que aspira a ser, aunque no está mal aspirar a serlo. Pero digo, que se beneficien las grandes empresas no quiere decir que te beneficies vos con tu empresa chiquita, al contrario total de esto, ¿no? Simplemente, este articulado tiene aspectos que tienen que ver con el territorio, el ambiente, la ecología, la parte impositiva, todo eso metido en uno de los aspectos que tiene esta ley, que tiene 200. ¿Se entiende? Vos salís, y es parte de la estrategia, a defender o atacar una parte y te tiran con la otra. Nosotros, apuntando a esto, mire toda la introducción que hice para hablar de cómo está este aspecto, nos hace justo afirmar que es un regalo de nuestra región. O sea, nuestra región se regala a través del gobierno nacional si es que se aprueba este articulado. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿y los gobernadores? Entonces, ese video que tenemos por ahí, se veía a los gobernadores en la cumbre de Madryn, encabezada por Nacho Torres, con la presencia de los gobernadores de toda la región, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, ¿no? Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, además de las provincias mencionadas y la nuestra, que ladraron mucho pero hicieron poco, ¿no? Perro que ladra no muere, dice la vieja frase. Me pregunto, ¿dónde están? ¿Cómo no están escandalizándose en el sentido político o levantándola? Perdí, usted sabe la cantidad de herramientas que tienen para visibilizar algo que no les parece bien. No les parece bien. Entonces, no les parece mal, ¿no? Yo me preguntaba esto y automáticamente cuando me pregunté, ¿y dónde están los gobernadores? Bueno, algunos están ayudando al gobierno nacional, como es el caso del gobernador nuestro, el gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir esto? En lo que dijo Ana Clara Romero, diputada de su espacio, cuando en diputados aprobó, levantando la mano, al igual que Loma Ávila, y obviamente el senador, perdón, el diputado liberal Trefinger, la ley bases. ¿Y cuál fue su justificación? Utilizó la palabra modernizar, ¿no? O sea, Romero sintetiza que la ley bases es buena porque antes estaba todo mal, y es necesario un cambio, y ese cambio viene a modernizar la Argentina. Lo dijo ella, escucha. Estamos en el Congreso de la Nación, quería contarles que hemos aprobado la ley de bases porque estamos convencidos de que son las herramientas, no solo que necesita este gobierno para poder llevar adelante su plan, sino además lo que están pidiendo los argentinos, de burocratización, dinamizar la economía, una nueva ley de hidrocarburos, un régimen para grandes inversiones, esperando que haya muchas personas y muchas empresas buscando apostar por Chubut y por nuestro país, y también una modernización laboral en un país donde el 50% de los trabajadores está en negro, eso significa que hay algo que no está funcionando y que también hay que cambiar. Y ese es nuestro compromiso con el cambio. Igualmente les cuento que también se aprobó el paquete fiscal. Como patagónica voté en contra del restablecimiento del impuesto a las ganancias en los términos en los que se estaba proponiendo, donde no se tenía en cuenta ninguna de las condiciones especiales que tenemos los patagónicos y también los trabajadores petroleros en nuestra región, y que tenían que ser contemplados. Frente a esa falta de entendimiento de cuál es nuestra realidad, voté en contra del impuesto a las ganancias, apoyé el resto de las iniciativas, entendiendo que a partir del consenso y a partir del compromiso, en un momento muy difícil para nuestro país, tenemos que ponernos de acuerdo para salir adelante. Bueno, lo dice muy clarito, ¿no? Está muy ilusionada, lo ilusionado es una palabra mía, en aprobar el RIG, el Régimen de Grandes Inversiones, ahora vamos a hablar con un especialista en un toque, en una entrevista que nos va a picar en detalle por qué esto sería empaquetar y ponerle un moño directamente a la Argentina, una Argentina rica en recursos, recursos codiciados cada vez más por las grandes potencias extranjeras, ¿no? Siempre se hace mucho hincapié en el litio, pero tenemos que hablar de distintos otros minerales, porque no se nos ocurra a nosotros. Nos lo señala la jefa del Comando Sur norteamericano, que nos entiende como su patrio trasero a nuestra región en general y a la Patagonia en particular, diciendo que tenemos minerales raros, muy codiciados y que tienen que defender desde Estados Unidos esta región para sí, ¿no? Litio, cobre, oro, plata, agua, todo está acá en nuestra región y los gobernadores no parecen, como les dije, estar a la altura, sino al contrario, están cogobernando. Romero, cuando dice que el RIGI, este régimen, que ahora vamos a explayar cómo beneficia a las grandes empresas multinacionales, ella dice que está esperando que se apruebe para que así se puedan apostar, apostar, ¿no? Y esa palabra tan asociada al azar y al juego dañino que utilizan para hablar de inversiones, ¿no? Que nunca llegan. Me acordaba este discurso muy parecido al de Mauricio Macri durante la presidencia, ¿no? Hablando de esa apuesta de las inversiones y la lluvia de inversiones y los brotes verdes. ¿Te acuerdas todas las arasas de Macri? De que con las políticas de shock que aplicó, esto sería un mega shock, ¿no? Comparado con aquello, pero lo fue igual, aunque nos lo querían vender de gradualismo, no llegó ninguna inversión durante el gobierno de Macri, por eso tuvo que salir a pedirle plata al FMI, etcétera. Esa historia ya la conocemos, ¿no? Y la similitud también se asocia con esto que dice Ana Clara Romero, la que escuchábamos recién, diputada por Chubut, que aprobó la ley bases, cuando habla de modernizar, ¿no? Esta palabra que como que está de moda, está tan vaciada de sentido, entonces cualquier cosa que se diga moderno es bueno, per se. Y me acordaba de cómo le pusieron durante el gobierno de Macri al ministerio, justamente que se dedicó a realizar los despidos, que se llamó como Ministerio de Modernización, ¿no? Lo dijo Milley, de esta crisis se sale con una economía más primarizada aún, o sea, nosotros como exclusivos productores de materia prima que el mundo necesita, ejemplo, vendiendo el litio para que otros produzcan las baterías de celulares que después compramos carísimos, ese es el rol estratégico, geopolítico que se le ha asignado a la Argentina en una época de expresiones y de regalarse como pocas veces, ¿no? El presidente Milley diciendo en las últimas horas que es ahora o nunca para los inversores que le han allanado el camino y que tienen que invertir con frases asociadas a la época de la llegada de los españoles a nuestro territorio, que algunos todavía celebran como la llegada del progreso y la civilización a nuestros pagos, diciendo que Argentina es un territorio por descubrir como fue en el siglo XIX, ¿no? Cuando cualquiera que lea un poquito de historia verá que de descubrimiento no tuvo nada y que la mayoría de la gente vivía muy mal en esa época, digo, de los que no eran parte de la oligarquía o de ese exclusivísimo reducido grupo, el mismo que 200 años después vuelve a querer beneficiar en exclusivo el presidente Milley y los diputados y senadores que aprueben esta ley, si se llegase a aprobar, digo, en senadores, y no hay que olvidarse de la justicia. Es una entrega en tres partes, ¿no? No digo la justicia que labura acá, en tribunales. Estoy hablando de la cabeza, de la conducción política de este poder, de la democracia, que mira para otro lado como si el tema le resbalara, ¿no? No tienen nada que ver ellos con lo que está pasando en Argentina, con esa vieja frase y esa vieja política de nosotros no vamos a arreglar desde la justicia, lo que se tiene que arreglar desde la política, miran para otro lado y la entrega puede ser legalizada en este colonialismo de la anarquía de estos tiempos. La pelota está claro quien la tiene, la tienen los senadores en la votación de la ley bases, la tiene la justicia que mirará para otro lado y entonces quedaremos a merced de lo que se defina en el Congreso que a todas luces en esta época parece ser un Congreso que represente más a estas grandes empresas extranjeras que en realidad a quien debe representar que es a vos, a mí, a la mayoría de los argentinos. Los intereses de las mayorías no están representados en un Congreso que se prepara para regalar a la Patagonia con un moño, ¿no? Por sus bienes comunes, como decía aquella vieja frase de Galeano que los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos. Nos preguntamos así entonces los gobernadores que formaron esta Liga del Sur que vemos en aquella foto de la cumbre organizada por Nacho Torres acá en Puerto Madryn y los gobernadores de la Patagonia mientras la están por regalar. ¿Dónde están?